¡Hola! ¿Cómo están? ¡Feliz mediodía para todos! Yo soy Natalia Toro y nuevamente les acompaño en nuestra sección pasarela del mediodía. ¡Bienvenidos! Y hoy desde las instalaciones de Pacific Spa en el centro de la ciudad, bajando la calle El Naranjito, pues les cuento que vamos a seguir celebrando este Día de las Madres. Ahora ya no es el día, sino el mes completo. Por eso aquí en Pacific Spa les vamos a mostrar todo lo que pueden conseguir para que sorprendan a esa hermosa mujer que nos dio la vida. A nuestra modelo le colocamos las corrientes rusas, también llamada corriente pasiva. Esto sirve para tonificar y reafirmar nuestro abdomen. Además, también tenemos otros paquetes corporales en el que incluye lipoláser, mantas térmicas y masajes moldeadores. ¡Gracias! 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 Y continuamos en Pacific Spa en el centro de la ciudad, pero además de los servicios de masajes relajantes, masajes corporales, les vamos a mostrar un poquito más de todos los servicios que ofrece. Entre ellos está el pigmento de cejas, depilación de cejas y el lifting de pestañas. Un hit para todas las mujeres en Buenaventura. Aquí a nuestro modelo le realizamos lo que fueron las cejas semipermanentes, realizándole un diseño, luego una depilación en cera y finalizando con la micropigmentación en henna. Y pasando al ámbito musical, en nuestra sección de entretenimiento, les cuento que la agrupación Son Pasión de la ciudad de Cali, esos dos hermanos talentosísimos llegan con lanzamiento. Además, nos cuentan un poco de su participación en el factor. Nosotros iniciamos aproximadamente con el grupo en el 2008, vamos a cumplir ya casi 13 años de estar haciendo música juntos. Al inicio, pues, antes de convertirnos en grupo, cada uno hizo prácticamente un año solo, en diferentes programas, pues, como un tipo que salió a milipos, o sea, lo que se llamaba. Y nosotros estuvimos participando individualmente. Hasta que llegó un punto que dijimos, no, pues, los dos hacemos esto, los dos amamos esto, vamos a unir fuerzas, y que no solamente en esta vida estés conmigo en las batallas. Bueno, desde que inició Son Pasión, siempre quisimos proponer algo diferente, conservando lo que nos identifica, que es la salsa, pero fusionando con ritmos urbanos, con algo de pop, que es esto que hace diferente nuestra propuesta. Es una canción muy bonita, habla de cómo se puede cambiar la vida en amor, ¿no? Que a este ser le llega una persona que cambia la vida, y él dice que después de tanto tiempo de andar, de andar y vagando de aquí para allá. Y que no solamente en esta vida, quiero que asumas mi defensa, que te quedes conmigo, y que defiendas mi inocencia, y que no solamente en esta vida, tus labios y en mis lados, que me quites el temor, y elimina el miedo, sabio, porque hoy quiero más. No sé qué va a pasar con mis cartas sobre la mesa, esperando tu respuesta, porque hoy quiero más. No puedo ser perfecto, solo quiero que lleguemos a un bonito acuerdo. El Pacífico nos identifica, entonces invitamos a que se conecten con Sos Pasión, siganlo en nuestras redes sociales, Sos Pasión Oficial, encuentren nuestra música en todas las plataformas, y bueno, esperamos seguir contando con el apoyo de Buenaventura, y todo el Pacífico colombiano. Y de esta manera llegamos al final en nuestra sección de entretenimiento, pasarela del mediodía, les recuerdo todos los viernes aquí en Noticias del Mediodía. Feliz fin de semana para todos, y yo me quedo relajándome aquí en Pacific Spa. Chao. Chao.